Yo quiero ser tu esclavo, quiero ser tu amo Quiero tu corazón como montaña rusa Quiero ser un buen chico, quiero ser un gángster Tú puedes ser la bella y yo seré tu bestia Te amo desde hoy, no es solo tu lindeza Quiero tocar tu cuerpo, eléctrica belleza Me tienes miedo, sé y culpas mi rareza No paro de llorar, patética tristeza Yo quiero darte hambre y luego alimentarte Como mi Mona Lisa la cara pintarte Yo quiero ser tu ganador después perderte Quiero ser un payaso para entretenerte Quiero ser tu juguete y también tu maestro Ser tu peor pecado y yo quien te confiese Y hacer que me ames y dejarte sin que pese Pero yo soy David y tú no le has vuelto Porque soy el diablo que busca redención Soy un abogado que busca redención Soy un asesino que busca redención La maldita aberración que busca tu perdón Soy un niño malo que busca redención Y una chica rubia que busca redención Un completo loco que busca redención La maldita aberración que busca tu perdón Quiero ser tu esclavo, quiero ser tu amo Quiero tu corazón como montaña rusa Quiero ser un buen chico, quiero ser un gángster Tú puedes ser la bella y yo seré tu bestia Con suavidad callarte y ponerte nerviosa Yo quiero liberarte pero soy celoso Quiero tirar tus cuerdas como a mi guitarra Eres seré si tú a gusto me coces Porque soy el diablo que busca redención Soy un abogado que busca redención Soy un asesino que busca redención La maldita aberración que busca tu perdón Quiero ser tu esclavo, quiero ser tu amo Gracias por ver el video Y las cosas queれて needed Los fans Quiero ser tu fойти floppy locker Com Y 거야 Sí verk O